y che cuchero I don't like to do that I'll catch you one day ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, right? Okay, right? No. No, no, pero no lo es el aceite. ¿Hay otro aceite de desgaste? ¡Sí, sigue. ¡Sí, sigue! Hey, para que me llame el teléfono. Si me llame el registro, me llame el teléfono. Ok? Ok. Ok, bye. Ok, bye. Si, para que me llame el teléfono. Ok, gracias. Hello? ¿Ale al que se vende? Chapra. ¿Adi? 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 Chapra. ¿Adi? 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 Ok. Ok. ¿Adi? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Rest in peace. No, no. 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 Sorry to tell me. Did you tell me? No, no. No, no. No, no. I am Priya. I am Priya. I will call you Akhil. I will call you Akhil. What's your name? Priya? Why? Why? No. He has no name. Abbo. That is the matter. Mirjai is your name. You are the name. I am the name of you. I am the name of your boss. You are the name of me. You are the name of me. My story is yours. Not too much. No, you are the name of your mother. You are the name of me. What is your story? Is that what I am? That is. Are you telling me? Not going to tell you. Let me tell you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Here we come from hospital. Remember? There wasn't a lot in my entire house at the hospital. Do you want to go to hospital? Hello ma'am? Yes, next time. I thought. You supposed to be where you are? No, ¿no? No, no. No, no. 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 ¿Qué es eso? ¿A que? ¿En qué lugar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo de Excel? ¿He empezado a hablar con ellos? ¿He empezado a hablar con los que todos ellos? ¿Bien? ¿Habas un poco diferente? ¿Un libro? ¿Un libro de mi libro de mi libro de mi libro de mi libro? ¿Ha encontrado un libro de mi libro de mi libro? Ah, hay un libro de mi libro de mi libro. ¿A poco a poco? ¿El city aún no le hagué? ¿Eso es ese lugar? ¿Qué lugar está ocurriendo aquí? ¿Estás viendo esos lugares? ¿Eso es ese lugar? ¿Devuelo? No, 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 no. No, 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 no. It is a position of the world until you can tell. It is a position in place binge, so that how long I really love you is y수 and olabilir. Have you started studying your first train? Have you tried this during that time? Ok,imanius! Be where is the railway station. Let him! Say come! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Vamos a ver? ¿Hola? ¿Vamos a ver si el día? ¿Vamos a ver si la pared? ¿Vamos a ver si el día? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ir a la luz de los aeroplanos. No se ve ni nada. Si, ve una vez más, hay que ir a la otra. Si, no se ve ni un poco. Me encanta, mamá. Me perdí mucho. Por favor, vuelve. ¿Puedo ver? Amma, ¿no es un beso? ¿Puedo ver qué es lo que se ha ayudado? ¿Puedo ver? Me gustan mucho si me gustan. Me gustan mucho. Me gustan mucho si me gustan. ¿Y qué? No. ¿Lacunta vien a que no te lo compro? No. ¿No te lo compro? No te lo compro. No te lo compro. No te lo compro. No te lo compro. A que te lo compro. ¿Y qué te lo compro? No, a la vez. ¿Vas a ir a la vez? No. ¿A esta vez te prometo? ¿Qué es lo que te prometo? ¿Qué es lo que? ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Eso supuestamente? Enibuyé. Si, ella te sabe. ¿Crees amargar? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se da la más relacionada? ¿Promise? ¿Eso así? ¿Promise? ¿Cómo se hace? ¿Ceo? ¿No? No. No. ¿No? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No te llamas. ¿No? ¿Y ahora lo has comentado? ¿No puedes ver? No, no te dices. ¿Aquí está muy feliz? ¿No tienes que ver? ¿No tienes que ver? No tienes que ver. No tienes que ver. No tienes que ver. No tienes que ver. ¡Eso lo hará! ¡Eso es lo que se trata! Akhil, ¿no? ¿No se sabe que tu mamá y tu mamá? ¿No se sabe que te hagas con tu mamá? ¿Qué haces con tu mamá? ¡Que te preocupes! ¡¿Que te preocupes? ¡Eso! ¡Eso es lo que me ha gustado! ¡Eso es lo que te preocupes! ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te ha dicho? No. No, 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 no. ¿Qué te da a la verdad? Ahora, si te cuide algo de los hombres, no me importa. Pero si te cuida, también me gusta el hombre, no me importa. ¡Akiel! ¿No tras aquel para sacar? No tras esa quien soja su 얻e de im soda. Pero se me hubiera un saludo para que judgment şeyler ahí. ¿Cómo te hablo de la calendería? No, pero voy en la forma que le dame. Lo contrario hacia aquí. Hoyכל me信i para. Por favor. ¿Qué te dice esto? ¿Los quién te dice? ¿Los alternamos? ¿Dale? ¿De poco? ¿Deunos? ¿Los al abuelo? ¡Dale a los autores de la acción! Llevo en el спасибо, ha conseguido darme en miscaldas, la luna no lo hagan y embarazada. Por favor, hay información que dice el hospital. Hay que haber información, no hay una cadena de aquí. ¡No hay un par de los policos! La familia no se muere. Llevo en un hospital y el amigo sobre su cabrón. El ajo de ahí. ¿Dónde está el trombón? No hay problema. Él está pensando con su esposa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es Priya? Por favor. Ok, vamos a ver. ¿Priya? 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿Priya? 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 ¿Priya es lo que usted dice aquí? Aquí Зandería aquí sin ningún problema. Ok.. Time Thinking funcionó lo que hay de alimentos allá. ¿Priya como lo que para ver? ¿Echo mi caso? ¿�engo uno de verdad, respetiных amigos の que fui con los amigos? ¿Qué opinión je还有 en mi mente? ¿Eña? ¿Ele opinión qué opinión? ¿Prestauráis. ¿No? 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 Esa es la gente muy buena, mi madre. ¿No? ¿No? ¿Eres unido? ¿Eres unido en este juego en el último video? ¿Eres unido? ¿Eres unido? ¿Eres unido? ¿No? Cuando lo tengo, si me va a tener mejor trabajo, yo quiero cambiar mi mente. No hay nada, no hay algo más que me paralizan. Habla de la vida. Cuando lo sacas algo de mi sentir, me pierdo la confusión. ¿Habla? ¿Sabes? ¿Por qué me trae a ti, o si me falta mío? ¿Qué te hace? ¿Por qué? ¿Como lo que es? ¿No se pude a ti? ¿Puedo decir eso? No se preocupa. Pero no te preocupes. ¿Por qué no te preocupas? ¿No? ¿Por qué no me ayudas a mi madre? ¿Por qué no te preocupes? Pero no es complicado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.